Congresista Cerrón Rojas, presente. Congresista Flores Zancachi. Muy buenos días, presente. Congresista Flores Zancachi, presente. Congresista Guerra García Campos. Guerra García Campos, presente. Congresista Guerra García Campos, presente. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Geriore. Muy buenos días, presente. Congresista Geriore, presente. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Cinci. Presente. Congresista Pariona Cinci, presente. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Congresista Taipe Coronado. Segundo llamado. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa. Señora Presidenta, se deja constancia que el señor congresista Quirós Barbosa se encuentra conectado a la plataforma de sesiones. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Señora Presidenta, se deja constancia que el congresista Raimundo Mercado se encuentra conectado a la plataforma de sesiones. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios. Soto Palacios. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Registra su asistencia a través del chat de la subcomisión. Último llamado. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Muñante Barrios. Congresista Raimundo Mergado. Congresista Taipe Coronado. Señora Presidenta, han respondido a la asistencia diez señores congresistas. Se registra la licencia del Congreso. Raimundo Mercado, presente. Por favor. Congresista Raimundo Mercado, presente. Nuevo cómputo. Señora Presidenta, han respondido a la asistencia once señores congresistas. Se registra la licencia del congresista Cabero Alba. Asimismo, ya se encuentra conectada a la plataforma de sesiones la señora congresista Chirinos Veneras. Y Raimundo Mercado, también presente. Por favor. En el nuevo cómputo, señor congresista, su asistencia está registrada. Muchas gracias. Muy amable. Congresista Raimundo Mercado, presente. Señora Presidenta, por tanto, cuenta con el coro de reglamento para dar inicio a la sesión. Con el coro de reglamento y siendo... Con el coro de reglamento y siendo... Colegas congresistas, mil disculpas. Con el coro de reglamento y siendo las ocho de la mañana con veintidós minutos del día veinticinco de mayo del dos mil veintidós, se da inicio a la décimo segunda sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Colegas congresistas, se ha distribuido a sus correos el acta de la sesión ordinaria virtual del dieciocho de marzo del dos mil veintidós. Si hubiera alguna observación, pueden formularla en este momento. No habiendo observaciones, señor secretario técnico, proceda con la votación nominada. Al voto, el acta de la once sesión ordinaria virtual. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Elgao. A favor. Moyano Elgao, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Zancachi. Flores Zancachi, a favor. Congresista Flores Zancachi, a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos, a favor. Congresista Parionasinchi, a favor. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Raimundo Mercado, a favor. Congresista Raimundo Mercado, a favor. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Congresista Taipé Coronado. Señor Secretario, mi asistencia, por favor, y mi voto a favor. Es conforme congresista Taipé Coronado. Se registra su asistencia de inicio y su voto a favor de la aprobación del acta de la Ocesión Orinalista. Segundo llamado. Congresista Gutiérrez Ticón. Congresista Geriore. Geriore. Geriore, a favor. Congresista Geriore, a favor. Congresista Muñante Barrios. Congresista Quiroz Barbosa. Señora Presidenta, el congresista Quiroz Barbosa registra su voto a favor a través del chat de la subcomisión. Congresista Soto Palacios. A favor. También considera mi asistencia, señor Secretario Técnico. Conforme, señor congresista Soto Palacios, su voto a favor y se registra su asistencia de inicio. Último llamado. Congresista Gutiérrez Ticón. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 13, señores congresistas. No se registran votos sin contra ni abstenciones. Por tanto, tiene un acuerdo por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, informa que la congresista Taipe Coronado, delegada de la denuncia constitucional 090-439, ha presentado su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. En el caso del expresidente Martín Vizcarra y tres exministros. Al respecto, estamos a la espera de la información requerida al MINSA, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Salud, ofrecidas como pruebas por el investigado Mario Juvenal López Chávarri, exministro de Relaciones Exteriores, a efecto de convocar a la audiencia correspondiente. Pasamos a la estación pedidos. Colegas congresistas, ha ingresado el pedido del congresista Muñante Barrios, delegado de la denuncia constitucional 001, solicitando ampliación de plazo de 15 días hábiles para presentar su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. En el caso del exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones. Al respecto, se consulta a la subcomisión si hay alguna oposición al pedido de ampliación de plazo en mención. No habiendo oposición, el pedido ha sido aprobado por unanimidad. Colegas congresistas, pasamos a orden del día. Continuación de la denuncia constitucional 201, formulada por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas contra el exministro de Defensa, Walter Edinson Ayala González, por la presunta infracción constitucional del artículo 39 de la Constitución Política del Perú y por la probable comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal tipificados en los artículos 151 y 385 del Código Penal, respectivamente. El congresista delegado de la denuncia constitucional es José Enrique Geriore. Colegas congresistas, de conformidad con el literal D3 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, se pasa lista para verificar la asistencia de la mitad más uno del número legal de miembros de la subcomisión. Secretario técnico, sírvase tomar la asistencia. Se pasa lista. Congresista Torres. Presente. Congresista Rosalinas, presente. Congresista Moyano Helao. Presente. Congresista Moyano Helao, presente. Congresista Acuña Peralta. Congresista Acuña Peralta. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, presente. Congresista Bustamante Donaire, presente. Congresista Cerrón Rojas María Acuña presente Acuña Peralta presente Congresista Cerrón Rojas Cerrón Rojas presente Congresista Cerrón Rojas presente Congresista Flores Zancachi Flores Zancachi presente Congresista Flores Zancachi presente Congresista Guerra García Campos Guerra García presente Congresista Guerra García Campos presente Congresista Gutiérrez Ticón Congresista Geriore Presente Congresista Geriore, presente Congresista Muñante Barrios Congresista Pariona Cinchi Presente Congresista Pariona Cinchi, presente Congresista Quiroz Barbosa Congresista Quiroz Barbosa Congresista Raimundo Mercado Presente Congresista Soto Palacios Congresista Taipe Correo Congresista Taipe Coronado Congresista Taipe Coronado, presente Congresista Taipe Coronado, presente Señora Presidenta El Congresista Quiroz Barbosa Registra su asistencia a través del chat De la subcomisión Asimismo, el Congresista Soto Palacios Registra su asistencia a través del chat de la subcomisión Señora Presidenta, han respondido a la asistencia Trece señores congresistas Se reporta la licencia del congresista Cabero Alba Por tanto, cuenta con el cólum de reglamento para dar inicio a la audiencia programada Gracias, secretario técnico Colegas congresistas Se procede a identificar a las partes convocadas a la audiencia Quienes han sido debidamente notificadas De la parte denunciante Tenemos a la señora congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas Tenga bien brindar su nombre y apellido sin mostrar a la cámara su DNI Patricia Rosa Chirinos Venegas No tengo a la mano mi DNI Pero es 10-28-0036 Y aquí estoy yo En la cámara Conforme Congresista Patricia Chirinos De la parte denunciada Tenemos al señor exministro de defensa Walter Edinson Ayala González Tenga bien brindar sus nombres y apellidos Mostrar a la cámara su DNI Y señalar al abogado encargado De su defensa técnica Si lo tuviera Buenos días a todos los Congresistas presentes Señora presidenta Este es mi carnet de abogado Estoy ejercito mi defensa Por derecho propio Mi nombre es Walter Edinson Ayala González DNI 09686314 Puede Prender su cámara Por favor Señor Walter Edinson Ayala Ah, perdón Solo algunos participantes Ya No, no, no Estaba prendido Colegas congresistas Estando identificadas las partes A continuación procedemos a identificar A los testigos Quienes han sido debidamente notificados Testigo Número uno Tenemos al señor Yori Hurtado Llanos Edecán del exministro de defensa Walter Edinson Ayala González Tenga a bien Brindar su nombre Y apellidos Y mostrar a cámara Su DNI Señora presidenta El testigo Mencionados Ha sido debidamente notificado No obstante No ha concurrido A la audiencia Bien, continuamos El segundo testigo Es el señor Bruno Pacheco Castillo Exsecretario general Del despacho Presidencial Tenga a bien Brindar su nombre Y apellidos Y mostrar a la cámara Su DNI Señora presidenta El señor Bruno Pacheco Castillo Ha sido debidamente notificado No obstante No concurre A sesión A sesión Colegas Congresistas Después de haber participado El congresista delegado Geri Oré Y el investigado Exministro de defensa Walter Edinson Ayala González A continuación Se otorga la palabra A la parte denunciante Tiene la palabra La congresista Patricia Rosa Chirino Venegas A efecto de que exponga Su denuncia Por el término De ocho minutos Tiene la palabra La congresista Sí Señor presidente Quisiera hacer una oposición Sí Diga señor Walter La señora congresista Ya tuvo la oportunidad Y su fecha Ya Ya precluyó Fue la Fue la sesión anterior Y ya está Extemporánea Está fuera de plazo Los plazos son Precluyentes En todo lado Entonces Que ella le den El uso de la palabra En estos momentos Vulneraría el debido proceso Y por lo tanto No estaríamos No respetando No No solamente El reglamento Sino la constitución Y el código Procesal Civil Que es la aplicación Supletoria En todo caso Sí Es cierto Lo que dice Señor Walter Ayala Solo que la congresista Presentó una Una licencia Por salud Por lo que Le hemos Considerado Para esta audiencia Ella se Se En su momento Presentó la licencia Si no se hubiera Excusado No tuviera oportunidad Por eso es que Le estamos Exponiéndole Para Después solicitar Y me ha hecho La réplica ¿No? Está bien Claro que sí Tiene la palabra La congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas Por ocho minutos Gracias Gracias señora Presidenta Rocío Torres Salinas La vicepresidenta Congresista Marta Moyano Delgado El secretario El congresista Alejandro Cabero Alba Colegas y existentes En general Tengan todos ustedes Muy buenos días A continuación Sustentaré La denuncia Constitucional Número 201 2021 2026 Y su respectiva Ampliación Contra el ex Ministro de Defensa Walter Ayala González Por delitos de coacción Y patrocino ilegal E infracciones Constitucionales Iniciaré Precisando Los fundamentos De hecho En principio Hay que considerar Que el señor Walter Ayala González Fue Ministro de Defensa Cargo que desempeñó Desde el 29 de julio Hasta el 15 de noviembre De 2021 En ese sentido Mediante resoluciones Supremas Firmadas por él mismo Cuando fue Ministro de Defensa Y por el presidente De la República Pedro Castillo Terrones Se resolvió Concluir los nombramientos De los comandantes Generales del ejército Y la fuerza aérea Del Perú José Alberto Vizcarra Álvarez Y Jorge Luis Chaparro Pinto Con posteridad A estos cambios En los altos mandos De las fuerzas armadas El general de división José Vizcarra Sostuvo que fue Relevado del cargo De comandante Del ejército Sin mayor motivación Asimismo Sostuvo que El ex secretario Presidencial Bruno Pacheco Y el ministro De defensa Walter Ayala Así como el mismo Presidente de la República Pedro Castillo Le solicitaron Ascender Irregularmente A dos coroneles En la misma línea El ex comandante General De la fuerza aérea Del Perú Jorge Luis Chaparro Pinto Sostuvo en un medio Nacional Lo siguiente El ministro Me dijo Que era un pedido De arriba Había que ascender Al general Briceño Y a los coroneles Castillo Y Vilca Por tanto Las acciones Realizadas por El ex ministro De defensa Representan Graves indicios De la comisión De los delitos De coacción Y patrocinio Ilegal Así como De infracción Al artículo 39 De la constitución Política Del Perú Con respecto A los fundamentos De derecho Están los siguientes En primer lugar Con respecto Al delito De coacción El artículo 151 Del código Penal Lo estipula Como el que Mediante amenaza O violencia Obriga A otro A hacer Lo que la ley No manda O le impide Hacer Lo que ella No prohíbe Será reprimido Con pena privativa De libertad No mayor De dos años Y en el presente Caso Existen serios Indicios Por lo declarado Por el general José Vizcarra Que el ex ministro Denunciado Habría cometido Dicho delito Al haber amenazado Para obligar Al citado general A ascender A personas De su entorno En segundo lugar Con respecto Al delito De patrocinio Ilegal El artículo 385 Del código Penal Lo estipula Como El que valiéndose De su calidad De funcionario O servidor Público Patrocina Intereses De particulares Ante la administración Pública Será reprimido Con pena privativa De libertad No mayor De dos años O con prestación De servicio Comunitario De 20 a 40 Jornadas Y en el presente Caso Existen serios Indicios De que el ex Ministro Denunciado También habría Incurrido En este delito Debido a que Ha patrocinado Intereses De personas Que inclusive Tendrían Vinculaciones Al presidente De la república José Pedro Castillo Terrones Ahora Entrando Concretamente En la infracción De la constitución Política Del Perú El artículo 39 De la carta Magna Señala Que todos Los funcionarios Y trabajadores Públicos Están Al servicio De la nación Por tanto Este mandato Constitucional Habría sido Infringido Por el denunciado Toda vez Que habría Interferido Y patrocinado Intereses De terceros Para el nombramiento De altos Mandos militares Del ejército Del Perú En ese sentido En vez de usar Su cargo Para servir A la nación Tal como la constitución Manda Habría usado Su cargo Para sus propios Intereses E inclusive Los intereses Del presidente Pedro Castillo Terrones Quien también Habría buscado Favorecer A otros Oficiales De las fuerzas Armadas Más cercanos A sus intereses De acuerdo A lo señalado Por el general José Vizcarra Con respecto A los medios Probatorios Resaltan Los siguientes Uno En primer lugar En el primer enlace Es posible Constatar Las declaraciones Del general De división José Vizcarra Antes mencionadas Dos En segundo lugar Están las declaraciones Que se deben Solicitar De los ex Comandantes Generales Del ejército Y la fuerza Aérea Del Perú José Alberto Vizcarra Álvarez Y Jorge Luis Chaparro Pinto Tres La declaración Testimonial Que deberá ser Solicitada Del presidente De la república José Pedro Castillo Terrones Para que brinde Su versión Sobre lo dicho Por el general José Vizcarra En el sentido Que le habría Sugerido Ascender Al señor Ciro Bocanegra Cuatro Declaración Declaración Testimonial Que deberá ser Solicitada Del señor Bruno Pacheco Castillo Exsecretario General Del despacho Presidencial Para que brinde Su versión Sobre lo dicho Por el general José Vizcarra En el sentido De que habría Sugerido Recomendados En los procesos De ascensos En el ejército Del Perú En esta Diapositiva Las seis Y en el siguiente Se pueden apreciar Algunas capturas De los chats Propalados En nota Del diario El Comercio En donde Es posible Apreciar Que Walter Ayala Habría querido Interferir En ascensos Militares Ahí pueden Observar En los chats Presidenta Por lo expuesto Solicito Se sirva Tener presente Esta denuncia Así como Su ampliación Y medios Probatorios Muchas gracias Señora presidenta Y colegas Bien Colegas Congresistas Vamos a continuar Con la audiencia En vista Que no están Los testigos Vamos a ceder La palabra Al señor Ayala González No sin antes Comunicarles Que vamos A citar Por segunda Vez A los testigos Si no acuden A la segunda Citación Vamos a dar Por concluida Nuestra audiencia En este momento Tiene la palabra El señor Ayala González Muchas gracias Señora presidenta He escuchado Con mucha atención A la Conexista Denunciante Y la verdad No tiene fundamentos De derecho Ni de hecho Y lo paso a demostrar El delito De coacción Necesita Y como ella bien Lo ha leído Dice El que Mediante Amenaza O violencia Obliga Yo nunca He amenazado Ni menos He utilizado Violencia Para obligar A los señores Comandantes Que deben hacer algo Digo categóricamente Es más De sus mismos Fundamentos Que ellos dan En los medios De comunicación Nunca dice Que han utilizado Violencia Contra ellos En el peor De los casos Dice No Me dijo Pero nunca dice No me amenazó O con violencia Me obligó Nunca O sea Ahí nomás Como dije El delito Se cae No tiene Pien ni cabeza Ahora En cuanto al patrocinio Ilegal El patrocinio Ilegal Para comenzar Tiene que hacerse Ante O sea El funcionario Público Recurre a otro Funcionario Público Pero el otro Funcionario Público Tiene que tener La calidad La capacidad De tomar Decisión En este caso Como yo le vuelvo A repetir Y sería bueno Que se asesoren Bien Quien asciende Es El presidente De la república Y eso está En un reglamento La ley de ascensos Dice que quien asciende Es el presidente De la república Y quien hace La proposición Institucional Es la junta De calificación Donde hay Veinte generales Esto ¿Qué quiere decir? En el supuesto Negado caso Porque yo niego Que yo le hubiese pedido Al comandante general Que él ascienda Él no estaba En capacidad De ascender a nadie Porque él no asciende Y quien propone El ascenso Es la junta Que son veinte generales Y es un procedimiento Que se inicia Desde el mes de enero Hasta el mes de octubre O sea Son diez meses De calificación De nota Que son de público Conocimiento O sea Sería un delito Imposible Es por eso Que la norma dice No El funcionario Debe pedir Al otro funcionario Que está en capacidad De realizar el hecho Y vayan O sea Tampoco Tiene fundamento El tercer punto De la infracción Constitucional Le voy a poner Un ejemplo Para Abrir la mente Hace poco O ayer Nomás Se le ha denunciado A la A la ministra Dina Baluarte ¿Por qué? Porque dice Que ella ha gestionado No ante un tercero No ha prestado O sea Prácticamente Ha dejado de hacer Su función Como ministra Para que ella Haga otra función En una asociación ¿No? O sea Algo parecido ¿No? Que yo Como ministro He gestionado Un tercero ¿No? Entonces Pero ¿Cómo lo tipifican Esta figura? Yo no digo Que la señora Dina Sea inocente o culpable Por este caso Señora presidenta Estaría dentro Del artículo Ciento veintiséis ¿Qué dice El artículo Ciento veintiséis El artículo Ciento veintiséis Dice Los ministros No pueden ser Gestores de intereses Señora presidenta Una interrupción ¿Qué quiere decir? Por favor Estoy hablando Y no me van a interrumpir ¿Qué quiere decir El artículo Ciento veintiséis Dice Que los ministros No pueden gestionar Intereses de terceros O sea En el caso Debió 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 No el artículo treinta y nueve Señora presidenta Por favor Convoca el orden Vamos a ordenarnos Congresista Moyano Si desea Hacer Le preguntamos Al señor Ayala Que esté interviniendo No es una interrupción Sí Le preguntamos Al señor Ayala No puede interrumpir Es una falta de respeto De La congresista Moyano No puede interrumpir ¿Qué me tiene que terminar A mí lo que hago Y después No puede interrumpir Señora presidenta Vamos a respetar El señor Su defensa No debe invocar Otra acusación Que haga su defensa Normal Pero no debe invocar Esto es un tema Analógico Colega congresista Señora Ayala Vamos a A poner orden Miren Hay que respetar La intervención De los Convocados A las audiencias Vamos a A respetar El derecho A la defensa Colegas congresistas Tratándose De cualquier Persona El derecho A la defensa El derecho Irrestricto A la defensa Y el derecho Al debido proceso Vamos a Vamos a poder Intervenir En cualquier Momento Todos Entonces Continúa El señor Ayala González Listo Con relación A la defensa De la constitución La denuncia Lo que indica Es que yo Vería faltando Artículo 39 Donde dice Que todos los funcionarios No tienen El deber De prestar Subicio a la nación Pero es algo general Acá no veo nada En el peor De los casos Se debió De invocar El artículo 126 Que dice En su parte final Los ministros No pueden ser Gestores de intereses Propios de terceros Que encajaría El tipo Del supuesto hecho ¿No? Por cierto negando ¿No? Pero de acá También vemos De manera Eliminar Que la denuncia Ha sido mal formulada O ha sido planteada ¿No? Mal ¿Por qué? Porque como le estoy diciendo No encuadra ¿No? La acusación Que me hace A mí La denunciante En el tipo Constitucional O el tipo penal ¿No? Que ha puesto Como fundamento De su denuncia Por otro lado Debo de indicar Que lo mismo Que se está investigando Acá en el fuero Parlamentario Se está investigando En la fiscalía De la nación ¿Qué quiere decir eso? A los señores Constitucionalistas Que acá hay una Vulneración al principio Del novice in Eden ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría recurrir A un juez constitucional Y paralizar esto Porque no se puede Investigar Un mismo hecho En dos sedes No se puede investigar En tres sedes Sería una persecución Y eso lo dice La constitución Hay vulneración Al novice in Eden ¿Qué quiere decir? Que no se puede Procesar dos veces O en el mismo Por el mismo hecho A una persona ¿No? El que está teniendo En el fuero parlamentario En el fuero De la fiscalía ¿No? Acá Pienso que se debe De archivar En todo caso Que hace el ministerio Público Que decía ¿No? Otra cosa La denunciante Ha iniciado Su denuncia Traiendo a colación El pase A retiro De los dos Comandantes generales Que ha sido Sin mayor motivación Que fue en el mes De noviembre Como manda La ley El presidente No tiene que motivar Los pases a retiro De los comandantes generales Ayer mismo Ha pasado El comandante general De la policía A retiro Y tampoco Lo ha motivado ¿Qué? ¿Lo van a censurar Al ministro Del interior? No tiene Porque es como La designación De un ministro Son cargos De confianza Ahora Si los señores Dicen Me dijo Que lo prueben Y los chafas Que hacen referencia A la denunciante No son mis chafas Yo tengo ningún chafas Donde pido que Asciendan a nadie Y los chafas Que se figura Son de mi edecán Hacia el general Miscarra Comandante general En ese momento Donde pide información Y es más El comandante general Le responde Dice Ascienden dos El otro no asciende El otro está muy bajo O sea Es una conversación amigable Acá nunca ha habido Coacción Nunca ha habido Presión Nunca ha habido Violencia Ni amenaza Yo lo descarto De manera categórica Yo no acepto Ninguno de los cargos Yo renuncié Yo entiendo Que esta denuncia Fue para hacerme renunciar Y yo renuncié Porque asumí La responsabilidad política Pero hacerme esto La verdad Yo pienso ya Que es un enseñamiento Muchas gracias Señora Presidente Solicito Que esta causa Sea archivada Muchas gracias Bien señor A usted Señor Ayala González Colegas congresistas Si alguno de ustedes Desea intervenir Puede hacerlo En este momento Señora Presidenta La palabra Tiene la palabra Gracias Presidenta El señor Ayala Que no es congresista Obviamente Y no conoce El procedimiento Parlamentario Hay que informarle Que estamos En una audiencia En la que él Tiene que hacer Sus descargos Por supuesto Que sí Y nosotros Solamente Nos limitamos A escuchar Y si hay alguna duda Hacemos una consulta Existe La interrupción Simplemente Para parar En algún momento O indicar Que está yendo Por algún lado Equivocado En este caso En la audiencia Yo pedí la palabra Yo pedí la interrupción Señora Presidenta Y que es el estilo Del Parlamento Para que él no invoque Otra acusación Constitucional Sino que ser Límite A defenderse O a hacer Sus descargos Como lo hacemos En la comisión Siempre lo hacemos Y dejamos Que todos Hagan su descargo En el debido proceso Respetando eso Él ya lo ha hecho Y nosotros Vamos a tomar Una evaluación No estamos Acá para Solamente Señalar Porque se nos da La gana Escuchamos Terminamos Y luego Tomamos Algunas Determinaciones Según el informe Que el ponente Nos trae Y cuando se refiere De que no puede haber Dos cosas Ya está en la Fiscalía Y está acá No es correcto Porque el Parlamento Puede abocarse A las acusaciones Constitucionales Que llegan A la Comisión De acusación Constitucional No importando Si hay un tema De delitos Penales Que estén en la Fiscalía Que estén en la Fiscalía Porque en la Fiscalía Están delitos Aquí no Aquí es un tema De infracción Constitucional Y también Algunos delitos Porque como El señor Ha sido ministro Entonces Le corresponde El derecho De antejuicio Por eso es que Está en esta Comisión Si no No estaría En esta Comisión Gracias Gracias Presidenta Eso era todo Y le pido disculpas Por ese impase Presidenta Que no debió suceder Porque Bueno Todas las personas Creo que saben Que se puede hacer Una interrupción En medio de una Alocución Gracias Te la concedo Aceptada Paz congresista Como se refiere En persona También quiero decir Algo Señores Vamos a Congresista Señor Walter Ayala Usted ya tuvo Su oportunidad De intervenir Pero la congresista Se refiere a mi persona Creo que también Tengo derecho A tirar Vamos a Continuar En la audiencia Cuando se continúe En la audiencia Se hace preguntas Y respuestas Ahí usted También va a tener La oportunidad En este momento Están interviniendo Los congresistas Así como Hemos respetado Su intervención De usted El tiempo Que ha requerido Si algún Congresista Más Desea intervenir Bueno No habiendo Más intervenciones Señora Denunciante Señor Investigado Señores Abogados Señores Cresistas Siendo Las 8 Y 57 De la mañana Del día Miércoles 25 De mayo Del 2022 Damos Por concluida La audiencia De la denuncia Constitucional 201 Por lo que Pueden abandonar La sesión En este momento Con su permiso Señora presidenta Muchas gracias Sí Secretario técnico Señora presidenta Se da cuenta Del registro De un escrito Registrado Esta mañana En la subcomisión Presentado por el señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo Donde Manifiesta Su no concurrencia A la audiencia A la presente audiencia Este documento Ha sido registrado En la mañana Del día De hoy Minutos Antes De empezar La presente Sesión Gracias Secretario técnico Muchas gracias A todos A los Participantes En esta denuncia Por su Por su Por su concurrencia Colegas Colegas congresistas Antes de levantar La audiencia De conformidad Con el literal D5 Del inciso D Continuamos Colegas congresistas Por último Con la finalidad De ejecutar Los acuerdos Adoptados Solicito La aprobación Del acta De la presente Sesión Con dispensa De su lectura A efecto De ejecutar Los acuerdos Adoptados Secretario técnico Proceda A la votación Nominal Congresista Torres Salinas A favor Congresista Moyano Helgado A favor Congresista Moyano Helgado A favor Congresista Acuña Peralta A favor Congresista Acuña Peralta A favor Congresista Bustamante Donaire Bustamante A favor Congresista Bustamante Donaire a favor. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas a favor. Congresista Flores Zancachi. Flores Zancachi a favor. Congresista Guerra García Campos. Guerra García Campos a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez a favor. Congresista Gutiérrez Ticona a favor y se registra su asistencia. Congresista Geriore. A favor. Congresista Geriore a favor. Congresista Muñante Barrios. Congresista Pariona Cinchi. A favor. Congresista Pariona Cinchi a favor. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Quirós Barbosa. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Congresista Raimundo Mercado a favor. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Taipe Coronado a favor. Congresista Taipe Coronado a favor. Señora Presidenta, el señor congresista Quirós Barbosa registra su voto a favor a través del chat de la subcomisión. A favor, señor secretario técnico. Congresista Soto Palacios. A favor. A favor. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor catorce señores congresistas. No se registran votos en contra ni ascensiones. Por tanto, tiene un acuerdo por unanimidad. Gracias, secretario técnico. Colegas congresistas, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las nueve de la mañana con dos minutos del miércoles 25 de mayo del 2022, se levanta la décimo segunda sesión extraordinaria, dejando constancia que la transcripción, audio y video de dominio del Congreso son parte integrantes del acta de sesión. Bueno, muchas gracias, colegas congresistas, por su participación y que tengan un lindo día. Buenos días a todos. Buenos días, colega. Buenos días, colegas. Nos vemos en el pleno. Hola. Gracias. 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 Gracias.